Salsa, Fernando Godoy y su bailarina Paz Bustos He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque todas tus borras salvajes de tu sexo amor Haste tiempo te he ido tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de ti Y ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, castillame con tus deseos más En un rico lugar de para ti Y ven, devorame otra vez Pero devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, castillame con tus deseos más Que en vigor no vale para ti Ven, ven La salsa de don Fernando Bodoy y su bailarina Paz Bustos Nuestro cantante invitado esta noche La voz Juan David Rodríguez Gracias por acompañarnos esta noche Juan David, ya estaremos hablando de su disco vida Que la vio fantástico